Sin duda, así que vamos a estar revisando un poquito de las entradas, las luchas, mejores momentos. En un momento también aparece la fera, así que vamos a ver si la encontramos por ahí. Así que, señor director, vamos con la... Comiendo probablemente, pero comiendo. Con la pantalla, ahí van a ver, ahí van a ver. Tenemos la primera intro. Yo debo decir que estuve regalona y me tomé una cervecita, una cosita, una papita. Tomando alcohol, alcohólica. Yo fui a comer y a pasarlo bien, la verdad. Ojo César Lair, su entrada, entrando con el reto a sus espaldas, yo lo encontré una locura. Entró con High Definition, el bestián era el niño, con Jaime, con todo High Definition, yo lo encontré una locura. Tremendo, qué grande. Yo lo encontré genial. Buena entrada, a mí me pareció bastante acorde, no de las mejores. Hay mejores. Al menos para mí, yo creo que las entradas son muy subjetivas. Igual hay que destacar que esta fue la primera pelea de la noche como del show, porque antes de que empezó la transmisión... Habían unas luchas amateurs, efectivamente, así como la previa. Claro, como para... Yo creo que igual los nervios que todos ya tenían, me imagino, la gente que organizaba el evento. Y ser los primeros en enfrentarse, obviamente que no es menor. A ver, no es menor. Que te podían jugar en contra, obviamente, esos nervios. Pero al ser la primera no es que era la más tranquila, la peorcita o algo así, sino que era la primera nomás. Sí, obvio. Y de hecho también, bueno, hubieron, como al ser la primera, obviamente, hubieron un par de problemitas de audio. Cositas muy poquitas que se solucionaron, por lo menos en la transmisión digital. Eso pasó hasta en la velada, Ibai, cómo no va a pasar acá. Sin duda, no va a ser. Repleto el caupolicano, ¿no, Fer? Sí, efectivamente, estaba llenísimo. Habían grandes celebridades. Estaban a todas las ex-reality. Sí, estaban a todas las ex-reality. Y también estaba llenísimo. Bueno, es que había uno, un ex-reality o varios. Estaba Ray. ¿El Ray? No, no, me refiero peleando. Sí, estaba Ray y Jorge, los dos del rey. Ray y Jorge, los dos que estaban en el rey. ¿Sí? ¿Pero apostaste real o...? No, no, me refiero a apuestas simbólicas, simbólicas. ¿Qué me dice aposté por el Jano? Simbólica, simbólica, ¿no? Yo, Team Jano. También en esta velera era importante porque se estaban jugando un pasaje a Japón. Bueno, si no lo vieron, no les voy a decir todavía que en gana, obviamente, con el Jano. No, digámoslo, digámoslo. Sí, las entradas igual a mí no me parecieron de las mejores, muy tranquilitas las dos. Quizás fue porque la gente se estaba acomodando, igual hubo unas peleas que no formaban parte del show, pero se estaban acomodando como para calentar un poco el ring, ¿o no? Sí, sin duda. Bueno, como dijo la feira de la primera pelea, había muchas cosas que podían pasar en ese momento, pero salió todo relativamente bien. Y aquí la gracia de esta pelea, y es que lo comentan en un momento, que es una pelea de un diestro contra un zurdo. Y obviamente ahí la cosa cambia porque la gran mayoría de sparring que tuvo que tener el Jano probablemente fue con personas diestras. Claro, llegué a enfrentarse a un zurdo, la cosa cambia, es un giro a 180 grados. Totalmente, totalmente. Pero bueno. Acá, bueno, el casco era el mismo para todos, ¿cierto? Sí, de la misma marca que era la marca Leone, que se puso ahí con los guantes también y todo para los luchadores y demás. Me refiero, pero me refiero al estilo de casco, porque te acuerdas. Sí, el mismo casco. Una vez en la velada, en la velada de Ibai, había tres tipos de casco, creo, y cada uno elegía el suyo. Y me acuerdo que había uno que descubría mucho el mentón, el otro descubría mucho. Entonces, como que… Ok, todos iguales. Todos iguales. Todos the same. Adentámoslo un poquito para ir viendo ya un poco la pelea. Sí, ya quiero ver cuándo se pegan, quiero ver cuándo se pegan. La pelea in situ, porque esta pelea en verdad yo creo que era una de… Y lo pongo justo donde… Ah, papelón, papelón de la cama. Qué impresionante. Adelante, adelante, dale, dale. Qué increíble. Esta pelea, si bien no era una de las que tenía más hype, para abrir el show estuvo bastante buena. Los muchachos nos dijeron. ¡Opa! Lindo ahí al mentón. ¡Uy! El Jaro mandó unos derechazos muy… Claro, estos no eran los más ágiles, porque por ejemplo… La siguiente pelea es una locura. La pelea de Ray o el Rey Alcalde eran bastante ágiles y esquivaban muchos golpes. No, la del Ray no tanto era más abrazo que otra cosa, pero la del Rey Alcalde con el Max estuvo increíble. Esa pelea estuvo increíble. ¡Uy! ¡Opa ahí! ¡Muy bien! Te pregunto, Fer, ¿qué te pareció la participación de cosplayers para anunciar los rounds? Pero es que ¿cómo que participación? Si eran como que pasaban con los numeritos. Pero es que si eso se hace en el boxeo… ¿Se veis en la participación? Ya, pero… Pudo haber sido una chica cualquiera y llevaron a cosplayers. ¡Ah, sí! Eso es lo que voy. ¿Está bien? Bueno… ¡Escueta en sus palabras! La verdad es que en el chat se ponía loco cuando subían… Sí, ponía el IG del round 2, por ejemplo. IG del round 2. Sí, apareció. No, pero… La… 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 Durísimo. No miden ahora. Lo van a gastar todo lo que tienen. Todo lo que tienen. Todo lo que tienen. Round de tres minutos en el boxeo convencional… ¡Uy! En el boxeo convencional siempre son de tres minutos, ¿cierto o no? Porque yo sé que en el profesional son más… Mira, de hecho, todas las peleas que hubo de los creadores de contenido, influencers, como quieran ustedes llamarles, eran tres rounds de tres minutos cada uno. Y la final, que hubo una… Una pelea profesional era de ocho rounds de tres minutos cada uno. De tres minutos, perfecto. Una locura. No sé, era la durazón porque… Tres minutos es eso, pero no sé cuántos rounds son profesionalmente. Son como entre ocho a diez rounds, creo, si no me equivoco. Sí, la verdad es que no tengo ahí el… Ojo, bracito, bracito, noche de brazos. Ah, y eso es otra cosa como bastante particular que nosotros los que estábamos ahí no podíamos ver esa toma, pero los que vieron la transmisión sí. Es que los referees tenían una camarita acá. Genial. Eso yo lo encontré un gran detalle. Lo encontré cool. La cámara no era tan buena, pero sí era un detalle muy bueno, en verdad, que tuvieran una cámara… Sí, porque tienes otra perspectiva también. Una perspectiva más cercana. Claro, exactamente, con la que jugar dentro del ring. Así que… Bueno, eso en el… Por ejemplo, en la velada… Mira. En la velada… Mira, eso es genial. Dentro del ring. Creo que no. Creo que no. Bueno, es algo que pueden implementar también. No, está buenísimo. Todos los referees que… Claro, la calidad de imagen es bastante diferente, pero igual es algo… Es una toma… Un juguetito extra que le das. Sí, lógico. No, buenísimo. Oye… ¡Uy! Tremenda piña que le metió. ¡Otra más! ¡Otra más! El drama que en la siguiente pelea va a quedar loco. El drama que en la siguiente pelea queda loco. ¿Cuál es la siguiente? ¿La del rey? No, sí la vi, sí la vi. Fue muy buena esta pelea. Para mí me pelea favorita de la noche. Vamos a adelantar un poquito. Permítame, señor presidente, para que alcancemos a comentarlas todas, obviamente. ¡Uh! ¡Uh! Tremenda piña. A ver esa piña de nuevo. ¡Tremendo! ¡Tremendo ingresando! Ahí, ahí, ahí. ¡Uh! ¡Uh! Acá lo agarra, lo agarra. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? Acá. Acá viene la piña, mirá. Espera. No es menor estar tres rounds de tres minutos manteniendo la postura. No, no. Son casi diez minutos en postura. ¿Ya se descansa los brazos? Son casi diez minutos en postura y tirando golpes constantes. Es un desgaste. Sí, mucha resistencia tenés que tener. Bueno, igual todos entrenaron, cada uno. ¡Uh! 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 Tremendo, Jano. Bueno, Jano, nosotros lo tuvimos ahí comentando también en un poco se habla lo que podría haber sido esta… Terminó la primera pelea. Esta vela del año y lo que fue, efectivamente ellos… Vela del año. Vela del año, perdón. Noche de Cosmo. Es que estuvo tan buena. Vamos a estar obviamente para ver el resultado final para la gente que no lo ha visto. Eso del pasaje a Japón. Pero está más que claro. Lo del pasaje a Japón. Lo del pasaje a Japón. Es un viaje que iban a hacer entre ellos en… O sea, sí o sí se van todos. Lo que pasa es que el que gana obviamente le paga el pasaje a Japón. Oye, aquí el animador, no quiero decir nada del animador, pero se le coló el resultado porque no pudo alejar el micrófono del árbitro. ¿En serio? Sí. No, papelón. Bueno, pero son cositas que pasan, que obviamente en una próxima noche de combos pueden mejorar. Incluso en la vela del año tuvieron muchos problemas en la primera, la verdad. Sí. Juanito, el primer ganador de la noche. Sí, pero estaba clarísimo, estaba clarísimo. Le pegó mucho más, acertó mucho más golpes. Estuvo más preciso. Y durante los tres rounds creo que ganó. Porque viste que hay veces que dice, no, el primero fue de tal y los otros dos fue de otro. Para mí en los tres rounds lo superó. Vamos con la siguiente lucha y para mí la mejor de la noche, sin duda, sin duda, para mí fue, o sea, dejando de lado la lucha profesional obviamente porque ellos son cracks en lo que hacen. Igual, igual yo quiero hacer esa diferencia de que igual se siente, me da la sensación que se siente muy distinto estar viendo desde la casa en una transmisión porque la comunicación es otra, a el estar ahí y la emoción que se siente del mismo. Sin duda, porque todos gritan y es como, te sumas a esa emoción. Exacto, y por ejemplo, en algunas que quizás por transmisión la gente dice, no, es que esto es tuba acuática, quizás en el recinto no se vivió de la misma manera. Para mí, Rey Alcalde, una de las mejores intros, entró con la intro de One Piece y para mí eso le sumó muchísimos puntos, entrar con la intro de One Piece para mí fue una locura. Y con la intro clásica de One Piece. Hay que decir que la gente quería mucho a Rey, ¿eh? Sí. Mucho a Rey, ahí ahí todos gritaban, Rey, Rey, Rey. Bueno, era Rey. ¿Y vos gritaste por Rey? Tenía harta fanaticada, no. ¿Por quién gritaste Fer? ¿O solo te dedicaste a comer? Sí, también yo sí. A comer y tomar. Debo decirle a mí la que me gustó mucho, pero no me quiero adelantar, es la que, creo que es la que viene contigo. ¿Quién pelea? Es la que estuvo ahí, no se acuerda del orden. Michaus con Moai. Creo que se sintió una vibra como muy, no sé, yo la disfruté mucho. Aparte que hubo ahí un besito por ahí. Un besito, un besito que sacaron de cámara. Fue de clave, de clave sacarlo de cámara. Comiendo pizza, cualquiera. Pero si él tiene una pizzería conmigo. Cualquiera. El Pizzaman. Es un evento deportivo. Es un sinónimo de pizza, por si tiene ahí testardo y su... Sí, el pizzas. Es un evento deportivo, no. El pizzas. Es como si Messi llegara comiéndose una hamburguesa a un partido. No es lo mismo, porque no tiene una hamburguesería. Sí, no, no una hamburguesería, pero el Hard Rock tiene una hamburguesa de Messi. Sí, pero hamburguesa de Messi. Es como que Messi saliera con una pelota. Es eso, es lo mismo. ¿Cómo? ¿Que Messi saliera con una pelota? Sí, pero si él, su restaurante, es como que tú salieras con un control. No sé, no sé, con un control. Es porque soy gamer, ¿verdad? Exacto, exacto. Esta pelea estuvo increíble. De hecho, creo que... Bastante parecido en todo. No, no, no. Mira, hay una diferencia de peso importante. Ah, de peso, sí. No, pero cinco kilos, seis kilos. Eso igual puede no ser la diferencia en cuanto a la agilidad. O sea, eso es importante, yo siento destacar. Esta pelea yo creo que veamos al inicio, porque al inicio el Rey estuvo medio dudoso. Y a delantero igual lo hubiera acertado con los comentarios, ¿eh? No voy a entrar en esa área porque... No, no quiero entrar en esa área. No quiero entrar en esa área. Si digo lo que pienso, me funen. Uhhh. Ya lo funaron. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Para eso estamos, holograma. Para ser acá críticos. A ver, ahí, eso... Hay que decir que lo referí. Revisaban a los... Sí, lo referí muy buen trabajo. El comentarista, uno era argentino, ¿cierto? El Juan Pedro, ¿cómo es Juan Pedro? Juan Pedro es uruguayo. Ah, uruguayo. Uruguayo. Es que era lo que estaba parecido. Uruguayo. De hecho, atrás mío estaba en la cara en Pagona. ¿En serio? Sí, en Pagona. ¡Uy! ¡Uy! Arrancó, arrancó con todo. Esta pelea fue una locura. Para mí fue una de las mejores de la noche. ¡Qué bien, qué bien! ¡Uy! No sé qué tanta técnica, pero mucha agresividad. Sí, no... ¡Uy! Algo que le decía bastante público y también como el coach, que si se puede llamar. Además, era que él siempre estaba con la guardia baja. Sí. O sea, cúbrete, cúbrete. De hecho, ahí lo podemos ver. Estaba todo el rato con los puños abajo. Este primer round, para mí fue 100% del Max. ¡Le pegó así! ¡Sí! ¡Le pegó así! ¡Sale! ¡Déjame tranquilo! O sea, bueno, ya fue. A mí me da la sensación de que Rey buscó cansar al Max. Sí. Porque el Max estaba así como con toda esa energía. Es que el Rey igual tiene mejor físico que el Max. Y claro, si uno lo piensa en ese sentido, si uno aguanta el primer round, ya el segundo empieza a soltar un poco y el tercero salís con todo. Sí. Y puede ser igual una buena estrategia. A mí me faltó que alguien gane por knockout. Faltó dos. Me faltó esa. Me faltó la pelea por knockout. ¡Uy! Mirá el gancho que le tira. ¿Qué tan difícil es... Mirá el gancho que le tira acá. ¡Uy! Tremendo. Justo cambiaron de... Es que el knockout puede ser de diferentes temas. Puede ser un knockout porque te noquea realmente o puede ser un knockout técnico. Claro. Knockout técnico, que es cuando te pega y te bota y te cae así como… Uy, hermano. ¿Cachai? Es como… Esos tipos de knockout. Independiente del knockout, me faltó uno. Uno que le pegaran un golpe bien dado y lo botaran y fuera knockout técnico. Le gusta el knockout de las personas. Sí, es brutal. Es genial. Es lo mejor de estos deportes cuando caen en el piso. Como en la… En el evento de Jordi Wilde. En la lucha uno contra uno con… Inclinada. Inclinada. Llegó como cinco segundos de pelea, un rodillazo en la cabeza. Chao, y a dormir. Y a dormir. Go to sleep. El primer round. Aquí lo podemos adelantar. Yo pondría el segundo. El segundo y el tercero son muy buenos. Aquí vemos como más una entrega de Max. Y eso podemos empezar a ver Rey quien se lo lleva con todo. Peleadores. ¡Uy! Ahí hubo un grito. Ahí hubo un grito. A ver. Hubo un grito en toda esta pelea. Esa esquivada. Estaba increíble. Esa esquivada. Estaba increíble. Por eso gritó la gente. Porque… Se la esquivó muy bien. Hubieron muy buena… Yo creo que algo que destacó mucho es que… Bueno, la piña en las… El combo en las costillas es… Ahí creo que el tema fue que le pegó habiendo sonado ya la campana. Te desestabiliza. Te desestabiliza. Es que hay… Es que hay… Le iba a pegar a cada vez a la campana y le iba a pegar. Lo que pasa es que hay una campanita cuando… No es una campanita. Es como un palmeo cuando quedan 10 segundos y después la campana. Entonces quizás se confundió con eso. No es como un palmeo. Como que le pegan a algo, ¿no? Ah, son como 15 segundos. Es una claqueta como de madera. No, 10 segundos. Cuando quedan 10 segundos. Era a los 15. Sí, lo vi. ¿A los 15? Sí. Me fijé, me fijé. No, no. Es que oficialmente es a los 10. Cuando quedan 10 segundos. No se equivocaban. Puede ser. O a menos que no haya estado al mismo tiempo. No está… Yo creo que está… Cuando empecé a escuchar eso… ¿Qué sé? Desde mi desconocimiento del deporte. Eso es para que lo… Te puedo encargar… Mientras… Esto quiero… Quiero buscar a la Fer. Quiero que vean a la Fer. ¿Por qué? No, pero… Quiero buscar a la Fer. Lo voy a buscar a la Fer. Lo voy a buscar a la Fer. Lo voy a buscar a la Fer. ¿En qué…? ¿Estabas cerca? Sí. El tema es que la Fer salió… ¿Ahí estás? Salió… No. No. No, yo estaba en la esquina sur. Quiero buscar a la Fer. Por mi soy directora. Yo estaba aquí. De hecho, al frente había un cabrón grabando todo el rato que no me dejaba. Y yo… ¿Primera fila la Fernanda? Sí. Que una amiga llegó y dijo… Te guardo puesto y dije ya… Miren… Yo estaba al lado de la… Tremendo. 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 Bueno… Ahí está. Un minuto y medio para que te termine el segundo round. ¡Uy! Le sacó el casco. Esta es tremenda. Ese golpe… Es un golpe hacia arriba. Vamos a ver estos segundos… Cuando… Cuando se reinicia… Cuando se reinicia acá porque… Porque… ¡Uy! Arrancó con todo Rey Alcalde y esa piña le sacó el… ¡No! Tremendo lo de Rey. Vamos a ver esta repetición de nuevo. De hecho, después… Tremendo lo de Rey. Una, dos… Y en la tercera le sacan el casco. Y le sigue pegando. Y le sigue pegando. Porque se acomodó el… Max se acomoda el casco y le sigue pegando igual. No, muy bien Rey. Arrancó ahí. De hecho… Al final… Hay unas cámaras que muestran… No encuentro la gente. Mirá el casco. Mirá el casco. Amigo, es lo menos importante. Chuta. 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 ¿Estamos con confianza? Mira un café primero. Sí. Un guiador. No, yo ya tengo un guiador. Aunque sea un pancito o algo. No, tremendo. Tremendo arrancó el Rey ahí con todo. Tremendo arrancó. Mira, yo quiero… Aquí nos vamos a adelantar porque de verdad que quiero alcancemos a darle el tiempo a todas como corresponde. Sí. Y quiero adelantar al ganador y después que muestran la cámara lenta de efectivamente cuando le sacan el casco a Max. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos al ganador no más. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Esa es la novedad Rey. La vi. La vi. La vi o sea. Claramente ganador, el Rey Alcalde. Qué grande, qué buena pelea. Lo superó con creces. Después tenía una entrevista con todos los ganadores, con la Kata. y ahí es donde muestran las... donde muestran las... ¿Cómo se llama? La repetición. Ahí está. Ahí. A ver, aquí todo el mundo compartiendo con sus fanaticadas, la Mume. Sin duda, estaba la Mume en un momento la Laro también aparece por ahí, perreando. Todo, todo. Oye, mucho cariño. ¡Oh, ahí está! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡La Crespita Rodríguez! ¡Qué genia! ¿Cuándo un sparring con la Fer y la Crespita Rodríguez? No, pero sí que... ¿Qué es lo que revivir? ¿Por qué no? ¿Qué voy a hacer? ¿Yo me mata? Ahí está. Matar es muy subjetivo. La muerte... Oye, recordar a la gente que no vio este show, que lo puede ir a revivirlo ahí, por supuesto, en YouTube. Es que cuando le saca... ¡Uy, esa piña! ¡Por Dios! Creo que fue esta, ¿no? No, no, no. Uy, el rey es quedando muy bien. Ojo, ahí le pegó en la nuca. Hay una cámara lenta. Se la sacaba del casco. Ahí, mira, ahí fue la primera que como que se lo... Sí, no sé, ahí se lo sacó. Y creo que ahora fue. Y ahora. Este fue ahí. ¡Bumba! Casi le saca volando el casco, loco. ¡Locura, locura! Bueno, igual se le sacaba el casco, pero han tenido que parar el combate. Sí. Por obviedad, menos mal no se lo sacó por completo. Pero qué locura. Ahora, vamos con la siguiente pelea. Fue un año ya adelantando. Efectivamente. Adelantemos así de a cinco, a ver si apareciste de repente por ahí. Yo sé que vaya a aparecer. Yo sé que la gente en su casa va a volver a ver. La gente no quiere verme a mí. Es que es muy chistoso como aparecen a ver. Pero, ¿y qué tienes? Estaba grabando la historia, po, para decir que buena es ver. Ah, sí, pues veo tu historia y veo cuando la grabaste. Va más fácil encontrarte. Sí, ya ve varias, po. Ya no están, amigos. Esto fue el sábado. Sí, tú, todo. ¡No! Apártame tu celo para ver. Mira, ahí estoy yo. ¿Verdad? Ahí está la fe. Comiendo. Comiendo, ¿verdad? No te vi. No, mira, te iba a la patina. No, ya está. 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 Entonces, ahora viene la presentación. Nada más ni nada menos que Moai. Con la del machete y el aire. No, con el Moai. Al Moai, yo tenía mucha fe con el Moai, pero, pero, bueno. Ojo, ojo. Se preparó bastante Moai, hay que decirlo. Él mismo dijo, de hecho, subió una foto de su antes y después de entrenamiento, que bajó de peso. Pero aquí, lamentablemente, la anatomía no la acompañó y la altura del Claudio fue... Sí, eso yo creo que es importante. Le saca muchos centímetros y no es solo centímetros de que él no le puede impactar a su rostro, digamos, al de Claudio, sino que Claudio tiene mucho más alcance. Tiene mucho más alcance, ¿no? Y ahora lo van a ver en la pelea, se nota demasiado. Y el Claudio entrando como con esa chaqueta estilo Mortal Kombat. Me encanta. Es genial también. Me encanta. Sí, corte sub cero. Ah, ya. Este Shao Kahn. Buenísimo. Ahí está, ya. Aparte que, de hecho, ahí está la señora de él y la familia de él ahí con los carteles que dicen sangre, 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 que es muy típico también de su comunidad. Sí, casi diez centímetros de diferencia les ha quedado. Es muy mucho. Vamos a ver la pelea. Ahí está la revisión de los árbitros. Obviamente. Después va a ser ganar un besito, atención. No, pero falta mucho para el besito. No, no falta tanto. Sí. Partieron muy explosivos. Moaic está de blanco, con casco blanco. Sí. Y Claudio con casco negro. Mira la diferencia de altura. Piensa que el Claudio está hasta agachado y puede estar a una buena altura estando agachado. Sí. Sí, yo creo que esa diferencia le puede jugar en contra bastante a Moaic. Y también pesa más. Porque hay distintas boteras arriba y obviamente que el largo de brazo es distinto. Y también pesa más. O sea, al ser más alto y también está armado. O sea, tiene unos buenos brazos también Claudio. Entonces, como que eso hace que las piñas, los combos que pegue, pegue más fuerte. Sí, debo decir que de todas maneras, para mí yo siento que el Moaic se preparó más que el Claudio. ¿Ah, sí? Para mí Moaic se preparó mucho más que Claudio. Pero yo creo que hay un tema anatómico de al Claudio que dio mucha ventaja. Mucha ventaja que fue a esa altura. Y bueno, obviamente también no es que él no haya hecho nada, sino que obviamente también se preparó menos que Moaic. Porque bueno, también tuvo el tema de sus giles y demás. Pero la anatomía del Claudio lo benefició mucho. Igual nosotros estamos suponiendo de lo que la gente se preparó o no, porque no todos los competidores decidieron mostrar todo en redes sociales. Yo sé, por ejemplo, que en el caso de Franny, sí se preparó, mamá. La Franny. Vídeos en YouTube. Qué loco, cuando ves la entrada de la Franny, cuando le ves el brazo a la Franny, tú vas a decir, ¡Wow! El brazo de la Franny, una locura. Pero ojo, que eso no quiere decir que Tabata también ha hecho lo mismo, pero a lo mejor decidió no mostrar su entrenamiento. No, pero es que yo lo digo porque Claudio también tuvo sus gilas, tuvo varias gilas, varios shows en otras afuera, Santiago, etc. De hecho, considera que también estuvo con la reacción del realero. Exacto. Y eso que también era todos los días, obviamente, que en términos de tiempo. Y de hecho, lo dice el final de la pelea, lo comenta. Pero no, esta pelea en realidad yo tenía fe por Moai, porque vi que se preparó más, por lo menos, de lo que se mostró. Pero Claudio le sacó la cresta. Le sacó la cresta, para que estamos juntos. Vamos anotando un poquito, creo que vemos el último round. Sí. Pero a mí me gustó la energía de esta pelea, porque si bien en algunas yo sentí más tensión entre los participantes, en esa sentí que igual, independiente de que, claro, dentro del ring se notaba que estaban peleando, igual existía una buena onda. Claro, a diferencia del Rey con el Max, que hubo un picanteo negro, bucocita, y llegaron a matarse al ring. Sí, es que estos eran amigos, o sea, no sé si amigos como tal, pero había confianza, sí. Y yo creo que eso también influye mucho en el deporte de contacto, ¿no? Como llevarte bien con la persona que está ahí al frente, como que... O sea, yo creo que es poco probable que eso suceda, porque tú te vas enfrentando. Yo creo que las mejores peleas salen cuando los tipos no tienen confianza. O sea, por ejemplo, no sé, la de Coscu con Germán, había una pica previa. La de las Rivers también. La de las Rivers, acá Rey con Max, también había una pica. Meco con Mike, que la vamos a ver luego. Para mí esas salen porque pegan con más rabia, como que le tenés más ganas de ganar. Acá era como casi que amistosa. Ahí está, ahí viene aquí. Y me encanta que dice, está mi señor aquí, si me da permiso. Le pido permiso, lo encontré genial. Atención, Ferneña. Vamos a ver el ganador de esta pelea. Me caen bien estos cabros, me caen muy bien. Vamos a ver el ganador de la pelea, Ferneña. Ahí está. Y cuántico, cómo se ve de acá. Claro, yo estaba al otro lado. Ahí está. No, porque se ve distinto. Yo lo vi en HD, ecuático es lo mal que se ve de acá. No, es mi corazón. ¿Aquí no te llegaba el suerte de los luchadores? No, no me refería a eso. Acá no se escucha en nada. Otro detalle es que yo no vi, si tenía alguien al frente, yo soy chica, tenía alguien al frente grabando todo el rato. Mira, ahí estoy. ¿Viste la verdad? Mi cara preocupa. No era consciente de que uno se veía. La verdad, acá no se veía. No era consciente de todas las cámaras que me apuntaban a mí. No era consciente de... La cantidad de cámaras que oían es que la Fere estaba en primera fila por ahí. Yo estaba, yo estaba. Aquí venimos, mira, aquí, con el ganador, la esquina ganadora es la... Y aquí era bacán porque se ponía la luz azul y se ponía todo el caos policán de azul. Cuando era la roja, se ponía la roja. Me gustaba mucho. Eso me gustó mucho, ese detalle, sí. La iluminación. Sí, pero vamos a lo importante, el beso. El beso. Aquí está. Que se escuche, por favor, que le pide permiso. Le pide permiso a la señora, lo que otro es genial. No, y el beso que... Está mi esposa sentaya. Está mi esposa sentaya. Que hubo un error del director acá. Sí, mira. Está pedido tanta rabia. De ahí, muestra. Mira, en pleno beso. Sí, pero ¿qué hace? Y no lo muestran. Después sí muestran la repetición, pero en el momento no lo muestran. Pero qué increíble. Me encantó que está mi señora sentaya. Y atrás estaba la... Ay, la Fer mirando ahí. No, atrás estaba la polula del Moai también. Ah, la Vicky. Ah, ¿sí? Sí, la Vicky. Ojo, Claudio le pidió permiso a la señora. Moai no. Oh, infidelidad. En la que se iba. Oye, nos faltaron revisar cositas. Muchas, muchas cosas. Efectivamente, nos faltaron revisar cositas, pero las vamos a seguir revisando después de una pausa comercial. Para mí, la mejor entrada de la noche es de la Fran. Bueno. La mejor entrada de la noche es de la Fran. Vamos a ver si la gente también está de acuerdo. Me encanta la tabata porque está toda combinadita. Su pelito combina con su... Eso es importante también. Puede ser suena superficial, pero siento que al ser un show, es importante también cómo te presentas. Total. Y debo destacar que me fijaba en la zapatilla. Era una zapatilla muy bonita. Claro, acá, entre el momento que entra al ring, no tiene tanto trayecto. Claro, no es como en la velada que hay como una pasada. En la velada caminan mucho más o, de hecho, en la lucha libre de su escenario. Bueno, guardando las proporciones de que el lugar, obviamente, bueno... Porque es más chico. Ahí estábamos viendo que el Caupolicano alcanza 7.000 personas, obviamente, que con el espacio, creo que aquí en este caso habían 5.000, si mal no me equivoco. Obviamente que guardando las proporciones de los otros lugares. Aquí tenemos la otra presentación. Jai Frani, la mejor entrada de la noche. Atención. Jai Frani, la mejor entrada de la noche para mí. Chora, chora la Frani. Tremendo. Y entró con un luchador profesional, él es un luchador profesional. Buenísimo. ¡Cáchate! Importante, siento yo las entradas al momento como de intimidar también al oponente y entregar un show también. ¡Qué locura de entrada! No, y ¿sabéis qué fue lo mejor? La Frani tiene ese estilo, bueno, empezó con un estilo de pelea como muy suelto, estaba como esa sensación de que estaba bailando en el ring. Ya, esa onda y lo encontré genial. Lo encontré, pero genial. Genial, 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 genial. Tremendo. Ahí está la entrada de la Frani. Ahí está la Fer. Pelea, ahí se va a hacer su casco, pelea con ese casco. ¡Mira, está la Fran! ¿Qué cachai? ¡Ahí está la Fran! Ahí está la Fran. La Fran y la Fran. Da el pocho. Y ahí, efectivamente, aquí cuando entra se ve ahí como un bailecito, así como para soltar el cuerpo. Y cuando pelea también, cuando pelea también. Llegó pero inyectadísima la Fran y lo encontré genial. Sí, fue el prendida, fue el prendida la Fran. Motivadísima. Hubo también, como les habíamos comentado, una árbitra para esta... ¿Está bien decir? ¿Es una árbitra o una árbitro? ¡Réferi! Una réferi. O sea, ahí en el lugar se referían de... Réferi, claro. Réferi son los... Claro, que es básicamente los que ven... Es lo mismo, pero bueno, ¿eh? Es que réferi... Ese deporte se dice réferi. Es que réferi es en inglés, que está adaptada también al ya lenguaje, al castellano. Árbitro es en español, pero también se le puede decir árbitra. Árbitra, ok. Para que sepas. Ok, pero no lo sabía, no lo sabía. Ay, claro. Y aquí también destacar la participación de lo que tú decías. Lo que acabas de decir, que era una chica. Y la Franny, pero bailando. Es que lo encontré genial, es cosa de verlo, es maravilloso. La Franny que está completamente negro y la Tabata que está con... ¿Qué color es ese? Fucsia. Calypso. ¿Cómo que es fucsia? Fucsia es como más monado. Bueno, no sé los colores yo. Calypso. Es un color difícil. Celeste. ¿Cierto? Es dentro de la cama. Un casco blanco, digamos. Mira la vida, está sueltísimo. ¡Demenda! Metiendo pasos de baile. No, esta pelea, también, bueno, lamentablemente, como yo siempre paso en todos lados, fue una de las más criticadas. Pero en verdad, porque las peleas femeninas... ¿Por qué? Porque mira, eso, cuéntame. Tú estabas ahí en el chat. ¿Qué pasó? Bueno, la típica ZZZ, que la pelea estaba a forma, que querían ver más acción y que estaba muy lenta. Y yo creo, y a lo mejor Drogba quizás me podrá dar un comentario respecto a eso. Yo creo que las mujeres, las peleas femeninas, sobre todo las femeninas amateur, son mucho más técnicas que de fuerza, ¿cachai? Es una cosa... No sé, mira, yo a comparación a las peleas femeninas de la velada, que la velada, las mujeres iban y pa, 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 no medían nada. Acá están midiendo, están siendo muchas más técnicas que lo que veíamos, por ejemplo, la pelea de las Rivers en la velada pasada. O de Ari. O de Ari. Salieron así a comerse el mundo y a pelear con todo y a pegar y pegar y pegar. Acá hubo más técnica, más estudio, ir para atrás, esquivar algún combo. Que no suele darse en peleas de mujeres esto. Pero sin embargo, acá sí lo hicieron. Y el Zola Frani tanteando ahí con unos jabs al aire, tanteando el terreno. Yo encuentro que esta pelea fue muy técnica y dentro del... Bueno, no soy un experto en boxeo, ¿no? Pero dentro del tecnicismo del boxeo fue muy correcta, en realidad. Exacto. No fue netamente ir a pelear como la del Rey con el Max. Lo que pasa es que el chat quería salser, quería violencia, quería cagüín. Eso es lo que la gente... Para mí el chat esperaba que salgan a matarse como lo hicieron en las peleas de femenino de la velada de Ibai. Puede ser. Porque la de hombres, bueno, normalmente sí son más técnicas, quizás algunos tienen más preparación, ya vienen peleando o no. Pero... Y también está ese picanteo porque hay que convenir que son amigas. Exactamente eso también. De hecho, Franny dice que uno de los grandes desafíos era, obviamente, presentarse en una instancia así con gente que ella quería mucho, que en este caso era la tabaquea una amiga. Entonces, obviamente que eso debe ser distinto. Bueno, un consejo ahí para la próxima noche de combo es que enfrenten a gente que no se conoce. Es más, que se tengan rabia, que se tengan... Es que salen mejores las peleas. O sea, vamos a los factus. Factus. Y se notó en la pelea del rey con el Max. Se notó, completamente. Tampoco es como que se odien, pero había un picanteo, había algo. Y fue una pelea increíble. Para mí fue la mejor pelea de la noche. Sí, en la velada de lo mismo. Dejando de lado a la profesional. Siempre dejando de lado a la profesional porque la profesional es otra cosa completamente diferente. Es profesional, de hecho. Dices como en términos de show. En términos de lo que fue, de verla. Fue divertido verla, fue emocionante, ¿cachai? Y bueno, después tenemos la pelea de nuestro querido Mike, que también estuvo buena, en verdad. Pero al Mike le sacaron la cara. Sí. Vamos con el último round, ¿te parece? The last round. The last round on the fight. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Ahí, perfecto. ¿La caca? Sí, sí, estamos perfectos. Ah, no sé, son las repeticiones, pero no importa. Da lo mismo. Vamos a tener aquí los rips. Uy, linda piña. Puso high franny. Uy. No, si la franny puso, puso, sí. Sí, sí, no, si la franny también. ¿Alguien terminó sangrando? No la profesional, ¿eh? No, la profesional sí, pero... Es que igual con los cascos difíciles y los guantes igual tienen... Casi se nos muere el Mike. Bueno, el Mike fue el único que se cayó, ¿no? Sí, pero se cayó no por un golpe, sino como... Ahí lo vas a ver tú. Trastabilló un poquito. Algo así. Linda, piña, la oreja ahí. Que retumbe. No, pero muy buenos golpes de la franny. La verdad es que fue una pelea muy buena. En verdad, no fue una pelea de potencia, pero fue una pelea técnica que la ras fue muy buena. A mí me gustó en chica pelea también. Esta... Si sabes un poco de boxeo, te das cuenta quién ganó, pero... Ay, perdón. Pero es difícil. Gracias, gracias, Fernández, te saldaste en la recepción del cinturón. Bueno, y por, y por. Ya está, ya está. Ya está, aparte dijimos todo el tiempo que había ganado la franny, así que... Ahí está. Ahí es lo que nos decías. Ambas, nuestras ex compañeras, ahí, ambas. Sí, ambas ex compañeras, la cata con la franny. Después sigue holograma versus drogbag en la noche con tus dos. Yo te entrevisto, vos peleás. Yo te entrevisto. Vimos tu cambio de vida, diría yo, por esto. ¿Tú deberías sumar tu una instancia así, Fernández? No sé. Una cabata que lo vio todo también. Yo te voy a decir ahí. Van a decir, ¿y esta quién es? De cero a heroína. Bueno, es muy loco porque tú al principio piensas que eres muy bacán. Lo haces bien. Y después te das cuenta que eres esto de este iceberg que te espera. Oye, sí, importante. La franny habla después de la pelea. Versus otros compañeros que no podían ni hablar. No podían ni hablar nada. La franny es increíble. Es que la franny y yo quiero decir y mandarle también como la franny. La señorita de acá a la franny porque yo creo que la franny fue una de las que más se sacó la cresta entrenando. Fue una locura lo que hizo la franny. Así que, no, merecidísima victoria. Merecidísima, merecidísima. Y estaba súper contenta. Estaba muy contenta. Vamos a la siguiente pelea. A la siguiente pelea. Vamos con la presentación. Con tu compatriota. Tu compatriota. Ah, cabiendo. Esta pelea también estuvo buena. Yo la verdad que aquí yo fui, obviamente, tocado con Mike. Pero Neko peleó increíble. Neko peleó increíble. Espérate, espérate. Antes, estuve en el podcast con... Yo no estuve en ese capítulo. Pero, ¿qué decía Mike? Bueno, Mike tuvo, sí, palabras que... Acá retumbaron un poquito en el poco se habla. Lo entrevistamos. No sé si... ¿Estabas vos? Estaba la disc. Estaba la disc. Fue conmigo y con la disc. Y le preguntamos. Y dijo que no le iba a durar ni 20 ni 30 segundos. Que su meta era noquearlo en el primer round, incluso antes de los primeros 30 segundos. Pero era una meta muy ambiciosa. Ah, no quería nada. No, no. Y yo le decía... No, pero... No, pero... No, y nosotros le decíamos... Como que nos reíamos, le decíamos... No, bueno, pero... Y convencido de eso. O sea, no es que lo dijo por decirlo. Como bardeándolo. Sí. No, no. Lo dijo y le miró a la cámara y le dijo, te voy a noquear en los primeros 20 segundos. Terminó perdiendo la pelea y casi noqueado. Neko viniendo directamente desde Argentina. De Argentina. Compatriota de Drogba. Que... La verdad es que Neko se veía un tipo muy delgado, pero tenía muy buen físico. De hecho... De hecho, las impresiones en ti vienen al alrededor cuando salió Neko versus Mike. Dicían, uy, a Neko le van a... Lo van a matar. La apariencia... Pero mirá, si no botan los brazos bien marcados. No, y espera que se saquen las chaquetas para hacer una locura. Aparte que el... Linda ahí con la bandera argentina, ¿eh? Representando. Representing Argentina. Representing ahí vemos la entrada en... Y la entrada de Mike, la verdad es que... La entrada de Mike entró con el Señor de la Noche. Ahí está la Karen. El Señor de la Noche. El Señor de la Noche. Muy bien entrar. Sí, entra ahí. A ver. Una entrada imponente. Es que no, no, no me intimida. No sé, es como... No, pero entra ahí, mira, mira. Ahí, sí, como que no intimida. Ahí te intimida. Ahí te intimida. Sí, ahí sí. ¿Por qué sí? El Señor de la Noche de Fonda, sí. El Señor de la Noche. Sí. La Fera ahí perreando. De hecho, creo que aquí es cuando sale la Laru perreando, si no me equivoco. Aquí preguntan si vendían alcohol en el evento y la Fera alcoholizada después del primer round, de la primera pelea. Yo sé que ahí pasaron un meniendo, fue como energética. Agüita. Ahí está la Laru. Ahí está la Laru. Se pone a perrear la Laru. Es increíble. La Laru. A ver el físico de Mike. Es que, bueno, a nosotros... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! A nosotros nos dijo... ¡Ah, bueno! Y el otro... Y el otro... ¡Ah, la Laru! ¡Eh! Sí, le está perreando en la cara. ¿Qué iba a hacer? Mike, la verdad que acá nos contó que entrenaba todos los días. No todos los días hacía boxeo, entrenaba boxeo, pero sí todos los días, al menos iba al gimnasio, dijo Mike. Esto es importantísimo. Casi 15 centímetros de altura de diferencia. Locura. El peso es lo mismo. Piensa que ya había una diferencia en la del Claudio con Moai, que no era tanta, pero había. Aquí es una locura la altura de diferencia. Y también... Zurdo diestro. Zurdo diestro. El peso, el mismo. El peso más o menos, sí, pero... Mira, yo debo decir que, bueno, ahora cuando veamos un poquito de lo que fue la pelea, me llamó mucho la atención la agilidad de Neko. Porque uno pensaría que como es alto, podría ser quizás un poquito más lento al moverse y lo encontré bastante aquí. Vamos a ir a lo que importa al inicio de la pelea. ¡Los combos! No, esta pelea fue muy buena. Neko peleó increíble. Igual Mike partió muy bien. Pero como que se desinfló después, obviamente se cansó. Yo creo que igual me da la sensación, cuando uno está nervioso, igual... Pero mirad a Neko, se lo nota marcado. Sí, no, Neko, espera que se vea de frente, loco. El abdomen, pero marcadísimo. Mirad, 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 mirad. Tiene una guardia para el peleador. Opa. Y la garra, la garra. ¡Uy, uy! ¡Pero guárdense algo para el otro round, Dios mío! ¡Qué explosividad! Pero se fue con él. Muy explosivo. Este es el primer round. Sí. Sí, sí, vía a Mike con buen físico, pero no mucha técnica. No, iba más al bulto, iba más a pegar. La técnica fue muy paupérrima por parte de Mike, por lo menos lo que yo vi, sincero, un experto en boxeo. En comparación, Neko… Es que Neko se cubría bien, mirad. Mirad la guardia de Mike, los brazos bajos. Me gustaría ver holograma peleando con Neko. Me encantaría, me encantaría. Yo mido un 88. Yo estoy por ahí con Neko. El tema es que te saca mucho físico, tenés que hacer más. Tenés que entrenarte… Tenésme seis meses. Sí, yo creo que sí, incluso quizás menos, pero sí. Y aparte un tipo que ya pelea. No, Neko es increíble. De hecho, Neko entrena con Pocha, un luchador que… Mirad, ahí la gente gritaba… ¿Maravilla? No, no, eh… ¿Maravilla, Martín? Bueno, lo dice al final, como que le agradece a él, pero no pudo estar ahí, pero le agradece al final, un luchador igual conocido. Igual, otra cosa que quizás le podría haber jugado en contra en términos de nervios a, en el caso de Neko, es que todo el lugar estaba con Moetit. Sí. Cuando hablaban de Neko, lo watchaban. Es verdad. Cosa que a mí igual me da como… Me da una sensación incómoda cuando pasa en ese luchador. Pero eso pasa porque es argentino. No, pero Mike… Yo propongo que nos quedemos… No, pero vive acá y todo. Pero… Pero ponen un argentino contra cualquiera y lo van a… Sí, sí. Chiflar al argentino, obvio. Oye, yo digo que nos quedemos con el primer round porque el tercero me da pedida, pero al Mike… No, pero… El tercero, el Mike está muerto. El tercero está muerto. Mira, veamos un poquito del tercero… Sí, veamos. No, de hecho, en un momento hay como un empuje que hace Neko a Mike en donde Mike se cae. Que da un minuto… Se cae de… De pompa. Sí. Al ritmo. Mira, vamos con el tercer round. ¿En el tercer round se cae? Creo que en el segundo. En el segundo. Pero en el tercer round el Mike ya estaba en automáticos y… Es que gastó todos sus recursos. Toda su energía. Ahí tenemos tercer round y aquí el Mike está muerto. Y Neko, obviamente, una diferencia igual… Muy grande. De hecho, no me acuerdo. ¿Esta pelea fue decisión oránime? Tenía más resistencia. Y también el Mike ya estaba por debajo en altura y se agachaba más. Eso me llamó mucho. Bueno, es que eso es lo que yo te decía, que quizás la impresión y uno… Tampoco siendo experto como para evaluar una pelea… Quizás el primero estuvo muy parejo, incluso unos puntitos más arriba, puede ser, pero los otros dos lo pasó por arriba, Neko. Sí, sin duda. Entonces, ahí es donde le saca gran diferencia. Que Mike no pudo aguantar, no pudo resistir. Y se lo vio muy cansado en los últimos dos. Aquí es cuando ya se ve el declive total de Mike. Es que el recurso de abrazarlo es válido, pero tampoco tanto. No, hablando de abrazar, vamos a ir con la noche de abrazos que después los chicos reality se mandaron ahí en el ring. Y aquí el Mike no da más, mira. Los brazos ya no pueden ser. Y de hecho, cuando termina la lucha, Mike se tira en las cuerdas porque no da más. Literalmente no da más. Mira, fíjate en Mike, de hecho lo enfocan. Que desde el cansancio se queda ahí muerto en la cuerda un momento. Sí, no, pero es que te cansa mucho una pelea así. Bueno, ahí es justamente lo que se notaba como más. ¿Y acá? El bucheo que le hacen a Neko cuando salga. Sí, acá. Y cuando habla, cuando habló. Uh, el abucheo cuando habló. Sí, pero… Mira, Mike, ahí está muerto. Míralo, míralo. Ahí se echan la cuerda. Es que mira, obviamente se pone así porque lo… ¡Porque ganó! ¡Porque ganó! ¡Porque ganó! Pero yo banco 100%… Pero en ese momento no sabía todavía. Yo banco 1000% esa actitud. Obvio, porque además que te hechizan… Yo soy de la idea, abucheo para que cuando gane me sienta aún mejor. Claro, obvio. ¿Tú bancas esa actitud? Porque también juegas LOL. No, lo banco porque yo creo que en los deportes de contacto no puede… Para ti no tiene que haber nadie mejor que tú. Exacto. En deporte de contacto no puede haber nadie mejor que tú. No, en general. O sea, en deporte… Mira, ahí se nota la diferencia de estatura. Espera, antes de avanzar con la siguiente pelea, porque la están pidiendo, quiero que veamos lo de Neko en el backstage. Que eso fue increíble. Ahí está… Ahí está, la esquina. O sea… Y acá, a diferencia de la velada de Ibai, no hubo decisión como polémica. Como que los ganadores… Realmente se notó que eran los ganadores. ¿Te acordás con la Rivers? Sí. Que le robaron una pelea. Ahí ganaba nuestro… La felicidad. Y ahí lo que vamos a ver en el backstage. Porque hubo una… Hubo una suerte de… De bonus. ¿Qué se manda Neko ahí? Por favor, quiero que… Quiero que Drogba preste atención a esto. Porque encuentro que… Esto fue una de las mejores cosas de la noche. ¿Qué hizo? Atención, atención, no más atención. Parte de entrenamiento. Aquí. ¿Se lo puede subir un poquito de ahí para que escuchemos bien? Tengo un calzón dedicado especialmente para un amigo. ¿Puede? ¿Puede? ¿Dylan? Eh… Sí, se lo trajo de… ¿De dónde está para allá? Sí. Dice que sí. Ya, vamos. Yo creo que esto es genial. Yo creo que esto es genial. ¡No! ¡Los tres más grandes! ¡Los tres más rotos! ¡Los tres más rotos! ¡Los tres más rotos! ¡Los dos épicos! ¡Messi y su miembro vi bien. ¡Los tres más rotos! ¡Los tres más rotos. El otro lado ya subió Yone y él… Porque él fuige a LOL ¿No? ¡St obwohl tercero! ¡No! ¡Estuke increíble! Fair, hay que decir que una de las siguientes… Osea la siguiente, perdón… ¡Lucha era una de las más esperadas también! Noche de abrazo. ¡La Fran causeda! No, yo no veo nada del reality No consumo eso, gracias No me lo sé los nombres Lo tiene anotado acá en el brazo Acá está La lucha reality Esta era como La lucha Popular, digamos Buen físico de Ray Llegando bien Pero Ray ya tenía ese físico O sea, no es como que Ya estaba un tipo trabajado No hay un cambio como físico notorio En este caso porque sabíamos que tenía Jorge Pero Jorge también llegando con muy buen físico En verdad, muy buen físico Mira, aquí dice nuestro director Que Jorge se veía más guapo En verdad Y corpulento Bueno, eso no sé El abrazo del tip y vamos a adelantar Porque queremos ir a la acción y para alcanzar de ver Aquí se viene la noche de abrazos, gente Porque si usted estaba cansado de ver violencia Aquí tiene muchísimos abrazos ¿Con lente? ¿Sale Ray? ¿Pero por qué? ¿Vas a pelear? ¿Vas a pelear? ¿Vas a pelear? Oye, te vamos a sacar fotos hoy día Yo con lente no voy al compita Aquí no dicen nada A lo mejor andaba con caños Sin duda Puede ser Ahí está la Fer, ahí está la Fer Ahí está la Fer ¿Por qué desiguales a ese señor? Uno, dos, tres Ahí está Ahí está La Fer es como una asomada Ahí está Qué grande Fer, qué locura ¿Viste? Me llamaron loco, pero sí Estaba la Fer en... Yo pensé que sería más en... Más en esa entrada Tengo que decirlo No necesitamos tiempo A lo que vinimos a ver hoy día Es importante lo que nos va a dar No, porque si no No vamos a alcanzar Es que todo Todo este programa Era solamente para ver ese Mira, empezamos con los abrazos Primer abrazo Vamos en el conteo de abrazos Ya, pero mira Cuatro segundos y un abrazo Pronteo de abrazos El primero de la noche Un jazbula Un jazbula Un jazbula ahí atrás ¿Qué hace un jazbula? Ojo, un segundo abrazo Segundo abrazo de la noche No le salió No le salió No le rompieron el abrazo Empezaron muy... Uy, pero dando unos cañonazos Tercero abrazo de la noche Damos y caballeros Y cuantos llevamos de combate Aproximadamente a 30 segundos Es que estos muchachos Pegan cañonazos Pero se abrazan muy bien Un abrazo cada 10 Otro abrazo ¡Pero qué locura! ¡Qué locura! ¿Otro abrazo, Fernanda? ¿Puede ser? ¡Otro abrazo! ¡Otro abrazo! ¡Wow! ¡Wow! Adelantando de manera totalmente random Otro abrazo, a ver ¡Wow! ¡Otro abrazo! ¡Qué locura! Ya, pero busquemos un no abrazo Porque se pegan ahí Dejan ahí Ya, ahí conectó Jorge Esquivando bien igual, Ray Bastante... Buenos reflejos, en verdad Conectaron los dos ahí Estaba muy atento a la hora de esquivar ¡Uy, buena esquivada! ¡Muy bien! Conectando muy... De hecho, se agacha Y conecta dos golpes simultáneos Lo he hecho tres veces Y nuevamente un abrazo Oye, ya me lucha libre ¡Ojo! Se viene la TNT ¡Ja, ja! ¡Uh, uh! A ver, para Quiero ver antes de esto ¿Por qué terminaron en eso? ¡Uh! Le ponen el codo Le puso el antebrazo ¡Devuélveme mi pinche! Eso decían ahí Estúpida mi pelo, idiota Sí ¡Devuélveme mi pinche! ¡Devuélveme mi pinche! Oye, la cámara del... Podrían haber limpiado Un poquito la cámara del... No, no, no Tiene que ver también con las luces Y con la señal igual Porque no tiene cable Sí, exacto ¡Ojo! Muy buenas esquivadas de Ray Y los abrazos de Jorge Muy claves Abrazos en el momento preciso Yo creo que un poco más de fuerza Del abrazo Yo creo que hubiera sido... ¿Hay un dron también o no? Sí ¡Sí! Que tiraba aire Era el ventilador de la Fer Sí, maravilloso No, tiene unas tomas muy buenas de dron Bueno, ahí en el Instagram de Noche de Combo Se ve también un poco un resumen de cada pelea ¡Uy! Esta pelea es un puro abrazo, ¿verdad? Mira, espérate Este es el primer round Eso es lo que vamos a destacar Después falta... Vamos a adelantar aquí rápidamente Bueno, ojo igual lo que nos dicen También es muy cierto Jorge tuvo menos tiempo para prepararse Eso también es muy cierto ¿Por qué? Porque Ray no tenía... Claro, se cayó ¿Se había caído el rival? Sí, no me acuerdo Nunca lo anunciaron Porque no tenía rival Era como sorpresa De hecho se especulaba De quiénes podrían ser A ver, adelantada con abrazo ¿Puede ser? ¡Eh, eh! ¡DDT! Se ven una llave de lucha libre, bro Buena estrategia Aparte de Jorge Sí, tendrían que haber pegado más Por lo menos para el show No, los golpes que hubieron Fueron muy buenos en verdad Sí, pero mucho tiempo abrazándose Sí, mucho tiempo abrazándose Pero eso lamentablemente Partió por Jorge Jorge era el que tuvo... A ver, que es válido No es un recurso totalmente válido Uy, linda Ahí conexión de Jorge Quizás se abusó mucho de él Mucho, mucho Pero Ray y Jorge Dieron muy buenos golpes Muy buenas esquivadas El bloqueo La guardia estuvo muy buena Pero Fer, se está pegando De la locura No me adelantes tanto Es que si no No vamos a alcanzar Es que la Fer quiere ver los abrazos Vamos con el último round Ahí, a ver Hasta cuándo adelante Si es un abrazo La Fer me debe luka Si es un abrazo La Fer me debe luka Un abrazo entre el coach Mira, aquí va a ser un abrazo Y tú me de la luka A ver, a ver, a ver Un abrazo y le debo luka No, te fuiste muy adelante En términos de energía Y de intensidad Esta pelea estuvo bastante pareja De ambas partes Sí, mucha intensidad Sí, porque en otras Veíamos que uno era más intenso Que el otro Como que uno se cansaba En este caso La intensidad era súper pareja ¿Por qué no tiraron estos comentarios En plena pelea Que ha sido interesante? ¡Uy, uy, uy! Un abrazo! Sigue diciendo En realidad Yo debo decir Buena, buena, buena No escuchaba nada Si el DJ subió un poquito Vas a darte cuenta De que la gran mayoría Del tiempo están callados Es que era Era... ¿Así estaban? Anonadada Destruida Pero bueno Vamos con el final De la lucha Ya que nos estamos quedando Sin tiempo Mientras la Fer busca el final Obviamente nos quedamos Sin mucho tiempo de programa Esto fue un poco de resumen Lamentablemente No pudimos revisar mucho La pelea profesional No, pero esa No eran conocidos Era profesional Era una locura Muy buena Son luchadores conocidos Pero a nivel profesional Sí, pero son mucho más conocidos Era como Era Nazareno Y el nombre del El argentino se me va Pero estuvo muy buena Destacar que también eran Ocho rounds de tres minutos O sea, sí Recién tuvimos Recién tuvimos Ahí eran tres rounds de tres minutos Ocho rounds No hay quien es eso Hubo hasta sangre, gente Estuvo buenísimo Así que si no quieren Vayan a ver la transmisión De noche de combos En YouTube Porque estuvo buena Yo debo decir que Lo pasé súper bien En el evento No hay un No hay un momento Y no hay un momento